Gracias por seguir con nosotros. Quiero abordar un tema que no solo es de importancia para este espacio, sino para toda la sociedad dominicana en sentido general. Y si hacemos un ejercicio súper rápido, que es parte del análisis o el razonamiento que igual hacía en la mañana antes de presentar este tema, que siempre lo abordamos aquí en el programa, pero igual era para que viéramos que no solamente se aborda aquí en este espacio, sino es de importancia en toda la prensa nacional. Si se viesen las portales periódicos temprano, en la mañana de hoy, encontraríamos la información de que Haití conformó el Consejo de Transición y que hay un nuevo primer ministro en Haití y todo lo que refleja el tema haitiano. Usted entra al periódico Diario Libre, va a encontrar la información. Además, encontrará también una relacionada a que Kenia dice estar preparada para el envío de fuerzas policiales a Haití. Entramos al periódico Listín Diario, que es el periódico más antiguo y uno de los principales de la República Dominicana. Encontrará también el relato con relación al Consejo de Transición de Haití y lo que ocurre en Haití. Al periódico El Caribe, periódico El Día, periódico Hoy, por citar de los impresos, el Nuevo Diario, el Nacional, son los periódicos impresos. Pero si entra a los portales también de los diferentes noticiarios o programas o canales digitales o periódicos digitales, también va a encontrar la información relacionada con Haití. Es decir, que es un tema de principalidad en la República Dominicana. Hace el año pasado, si mal no recuerdo, la encuesta Gallup o el año pasado, la encuesta Gallup hacía, creo que fue la Gallup, si no fue la Gallup, me perdonan hacer referencia con el nombre, pero sí hubo una encuesta que trajo como resultado de que de las principales preocupaciones que tenía la población dominicana, había un alto porcentaje que hacía referencia a que el tema de la migración haitiana es preocupante para ellos. Es decir, que es un tema que genera y es de interés en sentido general. ¿Por qué? Por todas las implicaciones que trae consigo. Y en ese contexto, obviamente, fue uno de los puntos abordados en los debates presidenciales, en los debates senatoriales, en el debate presidencial y en los debates senatoriales que llevó a cabo la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Ángel. Y en el día de hoy yo quise traer un resumen de esos tres escenarios donde se cuestionaron a los candidatos y a los debatientes quienes estaban en el escenario en la mañana sobre la migración haitiana, sobre el tema de los migrantes irregulares en la República Dominicana, sobre si legislar o no legislar para regularizar o no la condición y la situación en sentido general. Y me pareció interesante hacer el ejercicio, presentarlo, porque al final también este es un tema que genera interés. Pero pese a ser un tema de interés general, un tema nación, cuando escuchamos el abordaje de los políticos o de gente responsable de las políticas públicas en la República Dominicana respecto a un tema tan sensitivo, se han quedado no solo en ese, pero en ese que es trascendental de manera superficial. Yo quiero que veamos el primer escenario que es donde se abordó a los candidatos a la presidencia de la República y donde está el presidente de la República, Luis Abinanel, de manera específica, sobre el tema de los migrantes. Hago la aclaración. En la pregunta se dice migrantes ilegales. No hay migrantes ilegales. Nadie es ilegal. Ninguna persona es ilegal. Hay personas irregulares, que es la definición de la migración. Y eso usted lo va a encontrar en todas partes. Nadie es ilegal porque tú eres un ser humano. Un ser humano no es ilegal. Un ser humano tiene una condición irregular de migrante en un espacio, en un territorio. En República Dominicana, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo, la definición es migrante irregular, no ilegal, porque nadie es ilegal. Vamos a escuchar lo que dijeron los candidatos a la presidencia respecto a este tema. Hemos escuchado en los últimos días de debates, opiniones de diferentes candidatos, también candidatas, sobre la inmigración en el país. Siendo este un problema que acapara definitivamente titulares en nuestros medios a diario y que podría además agravarse por la gravísima crisis de la vecina nación. ¿Cuáles serían las tres principales medidas que implementarían a futuro para atender la situación de los extranjeros en condición de ilegalidad que trabajan y hacen vida en el país? Arranco en este momento con el candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Bueno, yo creo que fundamentalmente se aplica la ley. Y la ley es muy clara. Para toda persona que entre de manera indocumentada, en forma ilegal, al territorio de la República Dominicana, existe el derecho legítimo, soberano, de los poderes y las autoridades nacionales, de poder deportar a esa persona simplemente porque no cumple con el voto de la ley. Resulta hoy indignante haber leído un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pidiéndole al gobierno dominicano que no deporte a personas indocumentadas en el país, que acepte refugiados, que acepte personas en calidad de asilados. No tienen derecho a pedirnos eso, como tampoco lo tenía Amnesty International o como tampoco lo tiene ACNUR, que es una institución de las Naciones Unidas. La política migratoria es una expresión de la soberanía de un país y por lo tanto decide quién puede estar y quién no puede estar. Además, es una hipocresía. Cuando desde Haití se parten Yola, hacia las costas de la Florida, desde allá los devuelven. Cuando van a Jamaica, desde allá los devuelven. Entonces, nos exigen a nosotros que tengamos que aceptarlos aquí de manera permanente. Pues no es así. Lo que creo es que toda deportación conlleva un protocolo de tipo legal y hay que hacerlo respetando la dignidad humana de esas personas. No hay que maltratar, no hay que malherir, hay que respetar la dignidad como lo establecen las normas internacionales, los convenios y tratados internacionales de respecto a los derechos humanos. Pero de que tenemos el derecho a deportar a todo el que se encuentre ilegalmente en la República Dominicana, lo tenemos. Y no es verdad que todo el que nace en territorio dominicano, es dominicano. Aquí existe el yus sanguinis, no el yusonis. Aunque nos quieran ir por él desde fuera, modificar la Constitución para que todo el que nace aquí sea dominicano y eso no lo podemos aceptar. Candidato Abinader. El país conoce la firmeza que hemos tenido en estos tres años. Ante la situación más grave jamás de Haití. Nunca antes la situación de Haití había estado como la situación que tiene actualmente. Y hemos actuado con firmeza ante cualquier organismo o gobierno internacional que ha querido que incumplamos nuestra ley de migración y nuestra Constitución. Eso ha sido firme. Pero ha ido más allá. O sea, hoy las Fuerzas Armadas de la República Dominicana están preparadas, están bien equipadas. Hemos comprado equipos como nunca antes. Y están, ganan hoy 29 mil pesos un raso de las Fuerzas Armadas, un poco más los que están en la frontera, versus 10 mil, poco más de 10 mil pesos que ganaban en el 2012, y mucho más de 5 mil 200 pesos que ganaban en el 2020, y 5 mil 200 pesos que apenas ganaban en el 2012. Aquí tenemos también la verja perimetral que hemos hecho, que si ustedes investigan allá, en la frontera ha disminuido radicalmente el robo de ganados, el robo de vehículos, y seguiremos construyendo en el próximo periodo ya la verja total más inteligente en las áreas montañosas, y que ya tenemos propuestas para eso. Ese es un compromiso. Seguiremos deportando a todo el que esté ilegal de cualquier país, porque una sociedad que no lo haga, un país que no lo haga, no sería un caos y una anarquía. Candidato del Martínez. Lo de decir que aplicamos la ley y que hagamos cumplir la ley, bueno, eso se oye hasta bonito. Pero sucede que la inestabilidad en Haití y la operación permanente de bandas criminales ponen en riesgo nuestra soberanía y nuestra dominicanidad. Se necesitan acciones contundentes, claras, dirigidas, como en el caso de la propuesta nuestra de gobierno con patria segura. Estamos de acuerdo con el muro fronterizo, claro que sí, pero el muro no solo debe ser de bloques y cemento. Nosotros lo aprobamos a iniciativa del diputado Vinicio Castillo cuando éramos presidentes de la Cámara de Diputados, pero el muro debe ir más allá, debe ser una barrera inteligente, debe ser un muro jurídico, un muro económico que pueda suplirle a las ciudades fronterizas apoyo, generación de empleos, apoyo a las zonas francas, que los dominicanos no salgan corriendo de allí porque ellos son la primera barrera de defensa de nuestra frontera. Tenemos además que usar la tecnología, datos inteligentes, suministrados por satélite en tiempo real, reforzamiento permanente de todos los puntos fronterizos, pero además, además tenemos que evitar y plantarnos en cuanto a la injerencia de organismos internacionales. Creemos en apoyar a Haití, pero apoyarlo en su territorio porque aquí en República Dominicana no damos abasto con los servicios que necesitan los dominicanos para que también carguemos con más de dos millones de ilegales haitianos que hay en nuestro territorio. Vamos entonces a otro tema, ya se ha abordado de alguna forma el tema de la seguridad ciudadana acá en el país. Conforme... Perdón, cabada, no ha habido réplica en este... No ha habido réplica. No la han solicitado. No la han solicitado. Bueno, pues permítanme abundar porque yo sí tengo el derecho. Adelante. Ok. Adelante. Escúseme. En cuanto a salvaguardar nuestra frontera, para hacerlo tenemos que iniciar además quitando la mafia y venta de visas que hay actualmente y la trata y el tráfico de inmigrantes ilegales hacia territorio dominicano. Hasta que no acabemos las mafias y la corrupción, el problema va a seguir. Y ese problema es cada día más preocupante para los dominicanos que vemos como incluso en una estabilidad de una democracia fallida que hay en Haití, hasta un río nos roban a los dominicanos. Tenemos que reforzar también lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas, el consulado, la embajada dominicana en Haití, que defiendan más los intereses de nuestra soberanía más que los particulares. Candidato Binader. Nunca antes la frontera había tenido la tecnología que tiene ahora. Que es suficiente, ¿no? Debemos invertir mucho más. Pero en 20 años no se hizo nada, no se hizo nada de lo que se está prometiendo hoy y nosotros hemos tenido que en 3 años hacer todo lo que no se había hecho en términos de nuestra seguridad, incluyendo la biometrización de los ciudadanos que entra a la República Dominicana desde Haití para nuestra seguridad. Y han hablado aquí de las relaciones diplomáticas, de que teníamos que esa situación llevarla a los ámbitos diplomáticos. En un país donde casi no hay gobierno, ¿con quién íbamos a negociar? ¿Con Barbecue? ¿Con Vistelón? No hay gobierno. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde se podía hacer ninguna negociación diplomática? Nosotros tuvimos, como decimos, cerrar la frontera y que nuestras fuerzas armadas estuvieran listas. Candidato Fernández. Bueno, el candidato Villaner se queja de que nosotros no hicimos el muro, no hicimos nada previamente. Pero debo decirle que tampoco lo hizo el Padre Santana, ni Moraventura Valls, ni Lilith, ni Trujillo, ni Balaguer, ni nadie. Y no se había hecho, porque en realidad, aunque Haití es una democracia fallida, hoy día un Estado colapsado no había llegado a los niveles de inestabilidad política crónica a que ha llegado después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Ya sí, cuando se pierde el control del territorio y eso se convierte en una amenaza a la seguridad interior de la República Dominicana, hay que proceder a pasos adicionales. En este caso, una verja perimetral que puede tener las tecnologías a las que se ha hecho referencia, puede ser una medida no garantizable totalmente. Lo vimos en Israel. El grupo jamás incursionó en Israel, que es el país más seguro, en términos de tener un muro de protección. De manera que ayuda, pero no es la solución definitiva y no se había hecho porque Haití nunca había llegado a los niveles de anarquía, de desorden y de criminalidad que prevalece hoy día. Gracias, candidato. Solo aclarar, solo aclarar que la verja perimetral se hizo y empezó, empezó en el gobierno de la gestión del PLD en la gestión pasada. Gracias, candidato. Estos fueron los intercambios que tuvieron los candidatos a la presidencia de la República respecto al tema haitiano. Y yo me centro porque igual vamos a hacer el análisis con los candidatos a senadores. La pregunta era qué va a hacer dos propuestas, tres propuestas de qué haría con el tema de la migración irregular de los que trabajan y hacen vida en República Dominicana. Los tres obviaron referirse a este tema y es un aspecto que me llama poderosamente la atención porque al final, si bien un tema que es la parte de controlar la frontera dominico-haitiana, una situación que tiene República Dominicana y por la cual, de hecho, en el año 2013 cuando se emitió la sentencia 168-13 que establecía los nuevos parámetros para el reconocimiento de la nacionalidad dominicana, se enfocaba en regular la condición de los migrantes que residen de manera permanente en la República Dominicana durante años y que no se ha dado respuesta. En el pasado gobierno de Danilo Medina, se empezó un plan nacional de regularización, el plan nacional de regularización de extranjeros a la que se sometieron más de 200 mil migrantes irregulares que residen porque todavía están en la República Dominicana. A esos migrantes se les otorgó una condición para mejorar o para ya establecer su condición migratoria en la República Dominicana. Se tomaron los datos biométricos, se documentaron los documentos, valga la redundancia que tenían de su país de procedencia porque uno de los temas que se abordaba es que los haitianos no tenían documentación pero en ese plan de regularización hubo más de 200 mil que se sometieron y sus documentos fueron validados en ese proceso. Cuando llega esta administración de Luis Abinader, todo ese plan que se comenzó para regular la migración irregular en la República Dominicana se fue a pique. Se fue a pique porque simplemente han obviado todo ese procedimiento y han vuelto a tener en condición de irregularidad a más de 200 mil migrantes haitianos que ya el Estado comenzó del proceso de regularización y era uno de los principales problemas por los cuales se abordaba cuando se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional. Regularizar la condición de los migrantes sobre todo en la parte de los trabajadores porque hay una cuestión que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social de que puedan aportar a la TCS que tengan un registro y todo sea más documentado y que el propio Estado Dominicano pueda recaudar los impuestos correspondientes. Eso en ese planteamiento que han hecho los candidatos a la presidencia de la República no se abordó y no se abordó porque es un tema que también tiene que ver con muchos intereses y tiene mucha delicadeza y se ha preferido siempre ir a la parte únicamente de la nacionalidad para defender el territorio dominicano pero ¿cuál es el plan para dar respuesta a los miles de trabajadores haitianos que están en el sector construcción sector agrícola sector vivienda en los principales y en el comercio? ¿cuál es la respuesta que va a dar un candidato a la presidencia o el Estado Dominicano en este tema? Pero más aún vamos a ver en el caso de los aspirantes a ser senadores de la República cuando se le preguntó ¿legislaría usted a favor de que se regule la migración haitiana en la República Dominicana? Vamos a escuchar lo que dijeron los candidatos en Santiago de los Caballeros. Candidatos Martínez, Coyante, Rivera vamos ahora a nuestra última pregunta. ¿Están a favor o en contra de legislar para regularizar la situación social de la inmigración haitiana considerando que actualmente tiene un impacto importante en la mano de obra de diversos sectores? Un tema de gran preocupación para el país y que ha influido en debates permanentes. Vamos a iniciar con el señor Marino Coyante. Un tema viral. Miren, ahí está la Constitución y la ley de migración. Lo que pasa es que eso tanto la Constitución como la ley la tiraron al zafacón y no la aplicaban y yo estoy sorprendido con unas declaraciones que hizo el senador del estado de la Florida diciendo que para acá van a tratar de traerlo a la República Dominicana tres millones de personas y eso no puede ser porque hay que cumplir con la Constitución y lo que dice la ley. ¿Legislaría a favor o en contra para regularizar la situación de los inmigrantes haitianos, Rivera? 100% estoy de acuerdo un control más estricto como lo estamos haciendo voluntariamente regresaron unos 250 mil pero el programa de reparticación ha llevado 249 mil más. Hay que tener la seguridad fronteriza por la vacunación no tienen control del polio de muchas enfermedades que pueden hacerlo repercutir en nuestro país. La migración tiene que ser controlada porque no está haciendo un daño al gasto de salud de un 14% y esto lleva a mayor control sí pero no podemos atender a 23 millones de habitantes tenemos una infraestructura limitada para nuestros habitantes de 10.7 millones que hoy el 98% está en la seguridad social por lo cual debe haber un control y nosotros como Estado estamos 100% de acuerdo que este control migratorio tiene que pertenecer a nuestro país. Martínez bien todos conocemos la situación que vive el pueblo haitiano ya no se puede llamar ni siquiera un Estado está gobernado por bandas y eso no es posible para el caso dominicano ya que nos pone en riesgo como país fronterizo lo que debemos hacer no es aplicar ni someter ninguna ley al Congreso Nacional relativa a migración nosotros tenemos la Constitución de la República y su régimen de extranjería muy bien definido pero de igual manera tenemos la ley de migración el reglamento de migración y las sentencias que ha emitido nuestro Tribunal Constitucional hay que defender la integridad territorial de la República Dominicana creo que toda la nación tenemos que ponernos de acuerdo para que así sea y trabajar en conjunto por la patria para garantizar esa defensa derecho a réplica Marino Collante mire lo que falta es mucho control porque en los en los sitios oficiales hay que tener más vigilancia y más agentes del Cefron ahora al Cefron hay que aumentarle su presupuesto porque entonces ellos no van a poder trabajar de forma que controlen el tiempo el derecho a réplica sencillamente explicar que se ha hecho gran inversión en la seguridad tanto del equipo de las Fuerzas Armadas con mejores instrumentos para la vigilancia continua de nuestra frontera hay grandes inversiones gran entrenamiento y nuestro país nuestro gobierno se ha mantenido celoso y vigilante de nuestra frontera para arrepender a nuestra patria creo que las inversiones que se están haciendo son las correctas para garantizar el pleno derecho de nuestro país derecho a réplica Martínez por supuesto se habla de los haitianos que han regresado a su país más de 200 mil pero no mencionan que más de 300 mil han entrado a la República Dominicana no es lo que salen lo que salen lo sacan los viernes que es el día que cobran pero ha emitido este gobierno un histórico de visas a los haitianos lo antes nunca visto en la historia de la República Dominicana y por lo tanto hay una doble moral con el tema de la migración haitiana por parte del gobierno muchísimas gracias candidatos no, si hay doble moral gobierno de ellos invirtieron en una universidad que con eso hubiesen terminado el hospital Nelson Astacio que lo dejaron abandonado por 7 años o el hospital Luis Eduardo de Ibar y construyeron una universidad en el pleno Haití así tenemos que correspondernos vigilancia y desarrollo e inversión en nuestro país pero no seas no sea indolente mi espereciado doctor fue en medio del terremoto de Haití que se le donó una universidad para que no vinieran a estudiar a la República Dominicana y se quedaran allá nosotros queremos sí destacar que rechazamos las posiciones de la CNUR de que no podemos deportar haitianos rechazamos la posición de amnistía internacional de que somos racista y rechazamos las intenciones del Departamento de Estado que quiere imponer campos de refugiados en la República Dominicana de ese intercambio hay varios elementos que quiero destacar pero primero quiero irme a lo que dijeron los candidatos por el Distrito Nacional que en este caso solo fueron dos Omar Fernández y Guillermo Moreno precisamente a esa misma pregunta fue la misma pregunta que les hicieron porque el debate de Ángel en el caso senatorial se hizo el mismo día en Santiago uno a las 8 de la noche y el otro a las 9 de la noche entonces las preguntas fueron las mismas para los candidatos a senadores vamos a escuchar lo que dijeron los aspirantes a senadores por el Distrito Nacional a esa misma pregunta respecto a legislar o no para el tema de regular la condición de los migrantes haitianos está a favor o en contra de legislar para regularizar la situación social de la inmigración haitiana considerando que actualmente tiene un impacto importante en la mano de obra de diversos sectores iniciamos con usted candidato Fernández bueno en mi caso cuando fui vocero de mi bancada en la Cámara de Diputados en el año 2022 sometí una resolución ante el Congreso Nacional que buscaba la creación de una comisión bicameral integrada por diputados y senadores que justamente nos pusiéramos a la hora de los demás poderes ante el creciente conflicto que ya se veía en este momento con la nación de Haití de allí incluso salieron iniciativas importantísimas como una buena remuneración e incentivos para los militares apostados en la frontera en todo caso tenemos una ley de inmigración muy clara y la verdad es que ante presiones internacionales es importante que se entienda lo que es la República Dominicana un país libre soberano e independiente que no acepte imposición de absolutamente ningún organismo extranjero ni de ninguna otra nación es por eso que debo ser enfático en que todo el que se encuentra de manera irregular en suelo dominicano de la nacionalidad que fuere alemán suizo inglés o haitiano de vuelta para su país y que pretenda regresar en un momento en que se puede en estado regular muchas gracias candidato Moreno en esta materia lo primero que quiero puntualizar es que la divisa debe ser primero lo dominicano y en ese contexto ustedes que me escuchan desde su casa desde su hogar les quiero señalar que es necesario en materia migratoria que nosotros nos preparemos para enfrentar los efectos reales que tenemos de frente ante una crisis que se desarrolla desde ya muchos años en la vecina república de Haití prepararnos para esa crisis y eso implica entonces aplicar de manera estricta endurecer la aplicación de manera estricta de las leyes de nuestra ley migratoria y también enfrentar la corrupción migratoria que se da controlar nuestra frontera y iniciar un proceso para sustituir la mano de obra extranjera en todas aquellas áreas que se ha hecho dominante por mano de obra dominicana me gustó tomar este tema para presentárselo a ustedes porque es que hay un aspecto esencial se van a lo superficial y no al fondo y las preguntas fueron muy puntuales de Móstenes y creo que Daniel Rivera dijo claramente si yo favorezco legislar para regular porque hay que controlar el polio Daniel es un médico y sabe perfectamente lo que implica no tener una migración controlada y no estar regulado en el país entonces de Móstenes planteaba de la dice la doble moral que hay con relación al tema de la migración haitiana lo decía también el otro aspirante por Santiago decía hay que controlar y todo el mundo es consciente de que hay mafias en el tema de para el tema de la migración haitiana que nadie quiere asumir ahora lo que planteaba Daniel Rivera tiene algo de sentido en el aspecto de que hay que regular por el tema de salud cuando se hizo el plan de regularización de migrantes en la República Dominicana se logró que 38 mil haitianos entraran al sistema de seguridad social eso que implicaba que esos que en un momento pudieron tener acceso al servicio de salud perdón gratuito empezaron a cotizar en el sistema de seguridad social y ahora pagaban a través de la seguridad social el acceso a la salud de la República Dominicana pero si no hay una migración controlada si no hay una regularización que les permita acceder y normalizar su estatus en la República Dominicana ellos no van a poder aportar a ese sistema de seguridad social y tampoco tendrán derecho a pensión que eso es un problema gravísimo en la República Dominicana de esos 38 mil entraron al sistema de seguridad social en 2018 de acuerdo a los datos que registró el plan nacional de regularización de migrantes de los que se regularizaron 200 mil eran haitianos y de esos 73 mil eran mujeres que hay datos en ese sentido había para el 2020 240 mil haitianos con categoría de migrantes asignados al día de hoy no hay nada de eso y eso representa un reto para el propio Estado Dominicano porque un tema de que se aborda es el aspecto de regularizar la migración ¿por qué no abordar ese tema a profundidad que es una situación que es urgente para el país no solo es un tema de deportar como dice Demóstenes deportan 200 mil que lo mandan los viernes pero vendan 300 porque todas esas mafias están dadas y están controladas y se sabe por donde opera entonces yo creo que el debate y quise presentárselos a ustedes es más profundo el análisis y el abordaje al tema de la migración haitiana no debe ser únicamente de que no queremos ingerencia internacional y aquí vamos a deportar no, no es que vas a hacer con una situación que ya está que el Estado empezó a dar respuesta pero que el propio Estado hecho para atrás todo un proceso que empezaba a dar una mejor condición y a regularizar la situación en el país porque si abordamos de que absorben el sistema de salud cuando usted va a ver cuáles son los migrantes y las mujeres que van a los hospitales dominicanos son parejas o son mujeres que tienen tiempo viviendo en el país y laboran en un espacio en República Dominicana pero no tienen acceso a la seguridad social que las tienen de otras nacionalidades donde ya tienen un documento que se les permite acceder a la seguridad social el ejemplo maravilloso el plan de regularización de venezolanos que todos acogimos que todos respetamos y que el Estado Dominicano y la sociedad Dominicana también apostó a él esa regularización de venezolanos permite que los venezolanos estén en el sistema formal dominicano ¿por qué no hacerlo con los haitianos? Si lo que estamos en contra es de la migración irregular eso es un punto de reflexión y que por eso quise traerlo en el día de hoy para abordarlo con cada uno de ustedes señor director hacemos la pausa correspondiente y al regreso entonces tenemos más gracias y al regreso ¡Gracias!